Recien ayer inicio el FARC 2.0 y muchos ya andamos asi durmiendo y bueno pensando que se va a parar un cuervito en nuestras plantitas y nos las va a comer Y bueno muchos me han reportado que en el video que subi hace algunos dias, como pueden ver aca de como inicia sesion en tu telefono Bueno muchos reportan que le sale este error Y bueno el dia de hoy les voy a enseñar como solucionar ese error, de verdad que es bastante simple Para que puedan regar sus plantitas en cualquier lado, osea en cualquier parte en la que se encuentre Luego de esto vamos a hablar un poco sobre los horarios en los cuales a ustedes les toquen Y eso lo vamos a ver mas adelante, asi que queda hasta la final de este video amigos y vamos con la intro Bueno amigos ya me encontramos aca en el telefono Y bueno aca lo que me sale es lo siguiente, osea este error es el mas comun que se esta presentando ahora mismo Y bueno en el video anterior que se lo dejo en la descripcion ustedes van a saber como instalar metamask Y eso bueno eso no lo vamos a hacer aca, aqui simplemente vamos a solucionar este error Que dice por favor instale metamask, osea ya estamos dentro de metamask y no se porque no dices eso, osea sale ese error Y la solucion es bastante simple, simplemente le vamos a clicar aca arriba y vamos a borrar todo lo que sale despues del .com Vamos aca, seleccionar .com y le damos a ir Automaticamente no va a reconocer la billetera como pueden ver alli y listo Ya automaticamente va a entrar lo que debemos ir ahora al farm Y asi de facil se soluciona este error amigos, como pueden ver alli tengo todas mis plantitas Ya bien bonitas y hermosas produciendo Algo a tener en cuenta aca es no darle aca donde dice remove amigos porque van a perder sus plantitas Ni siquiera te dice que confirme la transaccion ni nada, simplemente cuando le damos Alli se borra automaticamente la plantita asi que debemos estar muy en cuenta Este tutorial es mas que todo para aquellas personas que tienen su telefono celular Y bueno estan en la calle y todo eso Bueno para que puedan revisar sus plantitas en cualquier parte El tema de los horarios, bueno vamos a hablar un poco sobre eso Bueno aca como pueden ver salen los horarios y la rotacion de PBU actualizado del dia 19 amigos Bueno aca yo me encuentro en Venezuela, como pueden ver aca Mi horario es el, osea yo soy el grupo numero 3 Me toca cada 3 horas Ustedes van a buscar aca cual es el grupo que a usted le toca Bueno el mio es el 3 amigos Estamos ahora a las 10 de la noche Y bueno aca como pueden ver son las 10 de la noche y me toca el grupo numero 3 Luego de eso voy a contar 3 horas y me va a tocar a las 1 de la mañana Luego 3 horas mas, me va a tocar a las 4 Y asi sucesivamente, lo que estoy haciendo ahora mismo es poner una alarma Cada 3 horas que me avisa cuando debo entrar a buscar, osea a regar todas mis plantitas Y hacer todas mis misiones diarias Asi que bueno les voy a dejar esta tablita en la descripcion Tambien todos los enlaces que utilice en este video Y bueno amigos eso seria todo Sin mas nada que decir se despide aca de su canal Luis Rivero y nos vemos si no hasta la proxima Chao chao